Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal, hoy es hoy. Hoy es 14 de febrero, día de San Valentín, yo creo que es también San Cirilo y San Metodio, ¿verdad? Ahora, bien, parece que San Valentín se ha quedado quizá también gracias sobre todo a países anglosajones como el santo de los enamorados. Muchas leyendas dicen que nos cuentan, nos hablan del prestigio de San Valentín que fue alcanzando gracias a arriesgarse a bendecir a las parejas que se casaban como cristianos a pesar de los impedimentos legales de la época. Su testimonio era toda una muestra de cómo el amor humano debe ser valorado como signo del amor divino y por tanto un buen aval para situar el atrevimiento del amor y la valentía de vivir el compromiso como signo luminoso, luminoso del amor de Cristo. Bien, así han ido pasando los años, las parejas intercambian promesas, felicitaciones, obsequios. En fin, hoy es un día del amor, un día de la celebración, para mí es un día alegre porque estoy felizmente casada, alegre porque mi hermano se fue al cielo un 14 de febrero de hace muchos años, madre mía, muchos años, 41 años, que se dice pronto. Y bueno, pues lo celebrarán en el cielo también, como día del amor, del amor con mayúsculas, del amor sincero, del amor verdadero, del único amor, realmente. Bien, vamos a rezar un poquito, yo voy a rezar obviamente por el eterno descanso de mi hermano, aunque tengo el pleno convencimiento de que está en el cielo, disfrutando de la presencia de Dios y de nuestra Santa Madre, la Virgen María. Padre todopoderoso que concediste al mártir San Valentín, pelear el combate de la fe hasta derramar su sangre, te rogamos que su intercesión nos ayude a soportar por tu amor la adversidad, y a caminar con valentía hacia ti, fuente de toda vida. Extraído del misal del común de los mártires. Oración de las parejas San Valentín, enséñanos a amar, ayúdanos a comprometernos con valentía, haz que nuestro amor se fortalezca a la luz de Jesucristo, que nos queramos con un corazón limpio y con un comportamiento noble, que sepamos acompañarnos en el gozo y en las adversidades, que nuestra mirada sea transparente, que acompañando el uno al otro crezca nuestro gozo y nuestra paz. Y con nuestros pasos y nuestros abrazos vaya creciendo en medio de nosotros la vida y se manifieste con nosotros el amor de Dios. Bien, yo le voy a pedir también por mi marido para que juntos perseveremos en la fe y para que juntos prosigamos este peregrinar hasta el cielo para volver a encontrarnos con mi hermano, con nuestros antepasados, los suyos, los míos y otros muchos. Así que nada, pues desearos un feliz día del Señor, un feliz día 14 de febrero, un día de San Valentín, un día de varios santos además de San Valentín, un día de los enamorados, un día del amor y yo diría también que el día de la amistad porque la amistad al fin y al cabo también es una demostración y una muestra de afecto, de amor y de cariño. Un beso grandote para todos, lleno de amor. Feliz día y muchas gracias por vuestra atención. Chao.